Gracias por la invitación a Software Guru y a toda la comunidad. Espero que estén muy bien y, bueno, contenta de estar acá y contarles un poco sobre cómo encontrar trabajo en tecnología y destacarse entre todos los candidatos. Bueno, como bien saben, ahí Pedro les estaba comentando que soy Developer Relations en Get On Board y un poco mi rol va en encontrar esa cercanía con la comunidad y en poder ayudarlos y aportar en todo lo que tiene que ver en tecnología, en empleabilidad y cómo finalmente ustedes también pueden encontrar ese lugar a la hora de buscar empleo. Contarles sobre Get On Board, para quienes no nos conocen, somos una plataforma que busca conectar a profesionales en tecnología o profesionales digitales con empleos que estén alineados al mercado, empleos de calidad y que estén a nivel de toda Latinoamérica. Hoy por hoy somos una comunidad de más de 600.000 profesionales y más de 10.000 empresas que han utilizado Get On Board alrededor de estos años para poder conectar con ustedes los profesionales en tecnología. Un poco para que entiendan qué categorías de empleo puedes conseguir en Get On Board. Nacimos con el rubro, digamos, con la categoría más importante, digamos, en programación, pero tecnología no es únicamente programación, es mucho más abierto. Entonces, desde Full Stack Developers hasta Hented Machine Learning, Diseño, UX, UI, son categorías que puedes encontrar, los roles que puedes encontrar en Get On Board. Pero también si eres un profesional de marketing, ventas, soporte, success, también puedes encontrar oportunidades laborales en Get On Board, que, bueno, son desde locales, híbridas o 100% remotos. Somos muy fan y somos muy en pro de fomentar el trabajo remoto en tecnología. Como bien lo decía Pedro en la charla anterior, es lo que más nos hemos adaptado, no solamente post pandemia, sino también como profesionales en tecnología y hay muchas oportunidades así y fomentamos a que esto suceda en Get On Board. Y una de las cosas que nos hace diferentes también es que en Get On Board, si una empresa, por ejemplo, quiere publicar una oportunidad laboral dentro de nuestra plataforma, nosotros tenemos un equipo de moderación que básicamente lo que hace es revisar y hacer como una curatoría de los empleos para que finalmente estén alineados al mercado y que efectivamente estén relacionados las skills con lo que efectivamente necesita la empresa. Así que no publicamos cualquier empleo, sino que vamos y revisamos estos empleos para que finalmente, como les decía, estén alineados y que sean transparencia total y que finalmente puedas estar dentro de una comunidad y una plataforma que sea de confianza. También, bueno, como comunidad siempre te ayudamos a ser un mejor profesional y iniciativas como esta, como la alianza que tenemos con Software Guru es súper importante para nosotros porque nos da esa cercanía también con ustedes y el poder generar aportes y recursos para ustedes nos hace mucho sentido. Y es por eso que empezamos un poco con lo que hoy les traigo en esta charla. Quiero empezar con principalmente tips, porque quiero ir al grano y que ustedes también se puedan llevar contenido de valor. Y el primer punto que quiero tocar y es cosas que importan cada vez menos a los empleadores en tecnología, cosas que antes pensábamos que eran así y que siempre iban a ser así, pero la realidad es que ha cambiado un poco. Y el primer punto es tu título profesional. Antes había una percepción de que, dime de qué universidad vienes para poderte dar un empleo o dime qué título tienes o dónde lo obtuviste, incluso con las certificaciones también, para obviamente acercarte a ese empleo. Y la realidad es que esto ha cambiado mucho en el mercado. Hoy por hoy las empresas están buscando, los profesionales, por las habilidades que demuestren tener, más que específicamente las cantidades de certificaciones o el título específicamente de dónde venga, ¿no? Entonces hoy por hoy, obviamente esto no quiere decir que tu título no tenga un peso o tus certificaciones no tengan un peso. Lo que quiere decir es que antes era como, si no lo tienes, no te vamos a considerar. Y hoy las empresas, como les decía, es más válido que efectivamente puedas demostrar las habilidades que tienes indistintamente de dónde las aprendiste. De hecho, mucho en tecnología puedes aprender de manera autodidacta, en academias, incluso he visto muchas personas que de manera colaborativa con otras comunidades también van aprendiendo. Entonces eso hoy por hoy es mucho más válido. Al igual que el tercer punto, que antes se pensaba que tu círculo social también tenía como una influencia para poder adquirir el empleo. Incluso hasta en ciertos países el apellido era como sí o sí mandatoria para conseguir oportunidades. Y finalmente, que hagas lo que te dicen sin pensar. Y es que las empresas están valorando muchísimo también, no solamente la parte técnica, sino también como tú, como profesional, vienes a aportar dentro de la misma compañía. Entonces es muy importante que seas una persona que esté dispuesta a generar un aporte y no solamente que vengas a realizar tareas y llegues hasta ese punto, sino también que se demuestre como un compromiso en ese punto, ¿no? Y ahí paso al siguiente, cosas que importan cada vez más a los empleadores en tecnología. Y es, bueno, primer punto, ¿cuántos has aprendido? Para los programadores o las personas que se están reconvirtiendo en tecnología, uno de mis consejos más importantes y es que no se queden únicamente con lo que aprendieron en este proceso nuevo educacional en tecnología. Si, por ejemplo, eres una persona que viene, no sé, de marketing o no tiene ningún conocimiento en tecnología y hizo, por ejemplo, un bootcamp, no te quedes únicamente con el contenido que te dan en el bootcamp o con el curso que hiciste, ve mucho más allá. También hay muchas cosas que puedes hacer aparte del trabajo y ahí voy al segundo punto. Y es que no solamente se basa en la experiencia que tienes laboralmente, sino también las cosas que hayas hecho aparte, desde voluntariados, desde participar, por ejemplo, en hackatones, no sé si, coméntenme en el chat si conocen lo que son las hackatones, pero son iniciativas que, donde tú puedes, de una manera práctica y trabajando colaborativamente con otras personas, resolver una problemática. Y ahí es una experiencia muy cercana a la realidad, donde puedes, bueno, aprender muchas cosas en poco tiempo y generar también como una experiencia real, con una problemática real. Entonces, no se queden únicamente con lo que tienen como experiencia laboral, sino que también veamos un poco más allá en cosas adicionales que puedan generar a tu perfil, a tu portafolio, proyectos adicionales o incluso ideas que hayas identificado con compañeros de estudio, por ejemplo, y que puedas incluso desarrollar mucho más allá que solo un proyecto final, por ejemplo. Y ahí, bueno, el tercer punto es tu código portafolio, ¿no? Va muy ligado con el segundo y es que es muy importante para las empresas ver y tangibilizar un poco lo que sabes. Y ahí es donde tu código, tu portafolio, tu brochure es clave, que lo mantengas actualizado, que tengas información importante y que no se quede como un libro guardado en la librería, sino que siempre está en constante actualización. Y ahí el último punto, y va relacionado con lo que habíamos hablado antes, de que hagas lo que te dicen sin pensar aquí, es que cuestiones si tengas pensamiento crítico. Desde si estás en el proceso de entrevista, desde que estás haciendo tu currículum, siempre es importante como revisar lo que estás haciendo o revisar lo que están haciendo en la empresa. Si ya estás trabajando con ellos y que finalmente puedas levantar la mano y decir, oye, creo que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. O incluso si estás armando tu CV, pedir feedback o retroalimentación para ver si específicamente tu CV está mostrando lo que tú sabes, ¿no? Entonces, al final, siempre cuestionar e ir un pasito más adelante para no quedarte con lo que crees que está bien. Siempre está súper, súper importante. Incluso, como les decía, hasta en las entrevistas, ¿no? Y aquí entro al siguiente punto de tips y es cosas que nunca deben faltar en tu entrevista. Bueno, el primer punto es uno de los más importantes también que considero para ustedes y es que prepárate para explicar cómo piensas. Y aquí en este punto, yo lo veo como que no seamos fans de la improvisación, sobre todo si somos personas que estamos recién dando nuestros primeros pasos o estamos recién haciendo entrevistas. Porque, bueno, es importante saber cuáles son los puntos que quieres destacar de tu perfil, sobre todo cuando partes la entrevista, el saber, bueno, estos son los skills o estas son las habilidades o los proyectos o estos son los puntos que yo quiero mostrar para poderme destacar en la entrevista. Entonces, un ejercicio que siempre recomiendo es que pueden hacer, como les parezca, un blog de notas, escribir en una hojita o en donde a ustedes les acomode cuáles son esas habilidades que quieren destacar o cuáles son esos comentarios que quieren hacer de su perfil en una entrevista, ¿no? Obviamente sabemos que una entrevista muchas veces va dirigida por la empresa, pero ustedes también, si ya tienen un poco pensado o armado lo que ustedes quieren destacar, va a ser mucho más fácil y al no dejarla la improvisación se van a sentir con mucha más confianza para poderse expresar y poder decir, ok, dije todo lo que quería mostrar, dije todo lo que quería destacar de mi perfil, las cosas que quería mencionar, ¿no? Entonces, van a ir muchísimo, con muchísima más confianza, ¿no? Así que el ejercicio simplemente es escribir en esas notas aquellos puntos importantes que quieren destacar. Y ahí, el segundo, es recurre a tu experiencia y como bien les decía, no solamente hablen de la experiencia que tuvieron en el cargo y no solamente como la teoría que hiciste, sino más bien anclar las respuestas a los proyectos que hiciste, a los logros que hiciste, o los que tuviste con tu equipo, en dónde participaste, para que esto se pueda tangibilizar un poco más. Porque el reclutador, probablemente si te pregunta qué hiciste como líder de alianzas, vas a ver qué hace un líder de alianzas. Pero la idea es que tú le puedas mostrar un diferenciador y qué cosas al final impactaste con ese rol, ¿no? El tercero, no te cierres y mantén una conversación. Y esto es porque se tiende a pensar que las entrevistas, bueno, se llaman entrevistas, pero se tiende a pensar que es únicamente la empresa realizándote preguntas y tú respondiéndolas. Y la idea acá es que se mantenga una conversación mucho más fluida. Algunos tips más tangibles es que siempre ten quizás como unas preguntas que tú puedas hacerle a la empresa. Algunos comentarios, icebreaker o rompehielo, como para generar un poco más de confianza. Yo usualmente siempre veo con qué persona me voy a juntar, dónde vive, qué cosas hace, cuál es su rol. Investigo siempre también de la empresa, qué hace la empresa, busco noticias de la empresa, busco información de otras personas que hayan trabajado en la empresa. Entonces, esas cosas te pueden dar también mucha más información para hacerle preguntas a la empresa, porque al final la entrevista no es solamente para que ellos te conozcan a ti, sino que tú también como profesional puedas irte con la confianza suficiente de a qué empresa vas a trabajar o cuál sería tu rol dentro de la empresa y que ustedes también se sientan con la confianza de tener una conversación cercana. Y a la hora de hacer ese balance, cuando estén buscando empleo, es decir, esta empresa está más alineada a mi forma de trabajo, a la cultura que estoy buscando y eso también les vamos, o sea, a la empresa, cuando ustedes se desempeñan de una manera mucho más relajada, que se nota que están preparados, no están improvisando, se nota que tienen mucho más confianza y eso les transmite también una cercanía importante y se los aseguro que eso va a influir también en la decisión final y que puedan destacar sobre otros candidatos que por ahí se note otro tipo de preparación. Y bueno, los últimos tres puntos también y es que, bueno, es una entrevista técnica, no una charla TED, y aquí simplemente lo quiero resumir a que cuando te hagan preguntas técnicas, obviamente la persona que te está haciendo las preguntas técnicas sabe la respuesta, está preparado, obviamente, y aquí simplemente decir como al grano de lo que te están preguntando, no te vayas por las ramas, puedes hacer ejemplos de cómo has utilizado, por ejemplo, si te están preguntando sobre JavaScript, cómo has utilizado JavaScript, si conoces algunos frameworks o si has trabajado con ciertos frameworks, entonces, ir más a la respuesta sí teórica, pero más a la práctica que necesariamente ponerte a explicar qué es JavaScript, porque la persona como tal ya sabe lo que te está preguntando técnicamente. El siguiente punto, y perdón si voy rápido, pero sé que tenemos poco tiempo, igual vayan dejándome en el chat los comentarios, preguntas que vayan teniendo, porque bueno, ahí vamos a tener un break para responderlas y yo también voy a estar en la plataforma para responderlas aparte, ¿no? El siguiente punto y es recibe feedback con amor y aquí creo que esto es una de las cosas más importantes porque hay muchas personas que pueden ayudarte a mejorar cómo tú te estás presentando, tu currículum, hay empresas pocas pero sí empresas que dan feedback y te dicen oye, ¿sabes que esto no es lo que estábamos buscando por esta razón o no encontramos que esto quedó suficientemente claro, quizás puedes mejorar esto y aquí hay que abrazarlo y tratar de evaluarnos a nosotros mismos y tomar las cosas para poder mejorar, ¿no? Entonces, si te dieron feedback, tómalo siempre en consideración y haz un balance de qué cosas podrías mejorar y si no te dieron feedback también puedes pedirlo, ¿no? Creo que la gente piensa que solamente esperar de la empresa pero también ustedes como profesionales mandar un mail, mandar un mensaje a la persona con la que te reuniste y solicitar feedback. Tan sencillo como para que te dé una retroalimentación y te pueda dar breves comentarios de cómo vieron tu perfil, ¿no? Y por último, bueno, no eres Iron Man o la Mujer Maravilla. Nunca vas a tener la respuesta para todo. No importa el nivel de experiencia que tengas. Esto grábatelo porque es importante también decir no lo sé pero quizás me desempeño en estas cosas o sé de estas cosas. No vas a tener la respuesta 100% correcta ni la respuesta para todo. No vas a saber de todos los frameworks, no vas a saber de todas las tecnologías que hay en el mercado. ni vas a tener tampoco siempre la respuesta final. Por eso que eso también es importante para que no se vayan desmotivados o desmotivadas en ciertos procesos de selección porque está bien decir no lo sé pero siempre buscando tener como un pero conozco de esto o he leído sobre esto y es algo que quizás te interese aprender, ¿no? Por supuesto también les tenía que recomendar que mantengan su LinkedIn actualizado es súper importante y por supuesto bueno, se pueden registrar en Grumbord y ponerse visible para las empresas eso también es clave porque así las empresas también pueden encontrar tu perfil invitarte a procesos de selección y que tengan su perfil actualizado va a ser que también puedan obtener oportunidades laborales que no necesariamente sean a las aplicaciones que ustedes hagan a ciertos empleos ¿no? También bueno tener su proyecto en paralelo formar un equipo mejorar incluso periódicamente estos proyectos e incluso intentar venderlo he visto profesionales que lo han hecho y tienen su propio emprendimiento lo hacen en paralelo incluso a ciertos trabajos y está súper bueno porque se nota que son profesionales que no se quedan únicamente con un solo punto sino que van mucho más allá y eso sin duda los va a ayudar a destacarse entre todos los candidatos y finalmente bueno estudiar aprender investigar de nuevo no se queden únicamente con ciertas cosas tecnología va mucho más rápido de lo que pensamos y siempre es importante mantener como esa constante investigación de qué es lo que está sucediendo cuál es cuál es el movimiento que está teniendo el mercado cuáles son las tecnologías que se están usando ahora las que están siendo más demandadas cuáles son los salarios del mercado etcétera de hecho nosotros tenemos un portal que se llama insights donde se muestra a través de todos los datos que nosotros tenemos en groundwork qué está sucediendo en el mercado es abierto y ustedes pueden ingresar y ver en tiempo real esta data a nivel de toda latinoamérica de stacks salarios cuáles son las empresas que están reclutando y que responden mucho más rápido a los profesionales y puedes ingresar ahí se las voy a dejar en el chat luego para que la vean y bueno honestidad honestidad ante todo y se define con el siguiente meme dijiste que sabías Java y dije que no les pase como este gatito de que sean honestos con lo que saben con lo que quieren mostrar de ustedes no intenten ser una persona que no son y siempre demuestren las habilidades que tienen a su forma sean ustedes mismos tanto humanamente en sus habilidades blandas como también lo técnico sean honestos con lo que saben porque al final así van a poder encontrar oportunidades y empresas que estén alineadas con lo que ustedes son también y ahí quiero entrar a una pregunta que siempre surge y es que ¿cómo puedo destacarme frente a otros postulantes si no tengo la experiencia y acá yo siempre lo trato de recurrir a que quizás no tienes la experiencia laboral pero si tienes experiencia de vida y probablemente vas a poder rescatar habilidades que aprendiste o adquiriste en ciertos procesos y en ciertas tareas que has hecho tanto en tu empleo o estudios entonces aquí traigo dos ejemplos uno más orientado a personas que si tienen experiencia y otro a si estás iniciándote el primero es por ejemplo trabajaste tres años en servicio al cliente en un retail y ahora estás buscando tu primer empleo como front-end algunas de las tareas que hacías era tenías que lidiar con reclamos de clientes insatisfechos por ejemplo y aquí lo transformas a qué aprendiste en esas tareas entonces básicamente comprensión resolución de problemas habilidades interpersonales y aquí es tan fácil como hacer esa evaluación de las tareas y finalmente cómo esto se transforma en una habilidad entonces sí o sí ya tienes habilidades pero simplemente hay que descubrirlas o hacer ese ejercicio de como les decía transformar esa tarea en en una habilidad ¿no? en qué habilidad identificar qué habilidades habían en esas tareas que hacías o el segundo ejemplo eres alguien que recién está agresando de una carrera de un curso de un bootcamp y estás buscando tu primer empleo como UX una de las tareas es que tenías que hacer malabares entre las horas de estudios y otras responsabilidades para sacar adelante tu carrera aquí aprendizajes desarrollaste una buena gestión del tiempo y priorización de tareas para lograr tus objetivos propuestos ¿qué habilidades tenías? gestión del tiempo priorización y autonomía y tanto las habilidades del primer ejemplo como del segundo ejemplo son sumamente importantes para una empresa toda empresa no necesita únicamente que sepas técnicamente lo que yo como necesidad de empresa tengo sino también las famosas habilidades blandas ¿no? esas habilidades de adaptación de gestión de ejecución al final entonces créanme que no se basa únicamente en lo técnico sino también estas habilidades importantes que les van a ayudar a poder conseguir ese empleo y ese primer empleo para muchos ¿no? entonces hay ciertas interrogantes que se repiten siempre que estamos conversando con profesionales cuando están buscando empleo y es si lo están haciendo bien o mal con sus postulaciones que tengo que mejorar en mi postulación para tener más posibilidades de lograr ese empleo que estoy buscando o si estoy postulando los empleos correctamente cuáles son los conocimientos que están pidiendo el mercado cuáles son los salarios estoy pidiendo mucho estoy pidiendo poco y es que siempre lo hemos visto que lamentablemente hay hay poco feedback o poca retroalimentación para los profesionales desde el lado de las empresas y a veces al menos de que pagues por una asesoría personalizada la cantidad de feedback que solemos recibir como profesionales tiende a ser cero y ahí es donde nosotros como Get On Board pensamos en digamos dar un primer paso en tapar esa brecha y ahí es donde con mucho cariño hemos estado desarrollando una herramienta que se llama Coach Pro que viene a ayudar a los profesionales analizando su perfil y entregando información súper valiosa sobre el mercado sobre su perfil para que puedan mejorar y aumentar las posibilidades de éxito Coach Pro es algo que recién está siendo lanzado hacia ustedes pero como les decía viene siendo trabajado por el equipo desde hace un rato porque siempre estamos buscando generar aporte para ustedes como profesionales los escuchamos y aquí estamos y bueno contarles un poquito sobre Coach Pro básicamente Coach Pro te va a mostrar un poco cómo te están viendo los reclutadores las empresas y te va a dar información exclusiva del mercado una de las cosas que hace por ejemplo es que vamos analizando tu perfil incluido con inteligencia artificial con los datos que nosotros tenemos exclusivamente en Get On Board y te vamos a dar recomendaciones semana a semana con accionables para que puedas ir mejorando también tu perfil y esto es de forma personalizada o sea tú individualmente no de forma genérica también te vamos a ayudar en temas de los salarios para que puedas entender cuánto deberías cobrar cuáles son los salarios que se están moviendo en base al perfil a los skills que tú tienes también y uno de los el tercer punto y es uno de los que considero también súper importantes y es que te vamos a dar alertas de empleos en tiempo real y así sin duda las primeras aplicaciones a los empleos son bien bien importantes entonces el poder enterarte de los empleos que te interesan en tiempo real y que puedas aplicar mucho más de forma más expedita va a ser clave también bueno coach pro te va a dar insights de cómo se está moviendo el mercado te va a dar un reporte de las habilidades y las tecnologías que se están pidiendo en los cargos que a ti te interesan para que al final bueno puedas tomar mejores decisiones en cuanto a qué habilidades quizás no no tienes actualmente y podías adquirir o cuáles habilidades por ahí podrías perfeccionar porque están siendo más demandadas y los últimos dos puntos y ya casi por ahí terminando es que bueno vamos a tener un semáforo de empleos que hagan match con tu perfil y también te vamos a dar como todas las tendencias de los postulantes en tiempo real básicamente si un empleo está siendo muy activo te va a demostrar como la actividad en las últimas 24 horas en los empleos que te interesan y el semáforo te ayudará como a entender si finalmente tienes chances de conseguir el puesto o si deberías o no postular y eso está bueno porque así también tomas decisiones en cuanto a a qué empleos aplicar y yo siempre aconsejo que bueno sobre todo pasa a los que somos más full stack de que tomamos la decisión de aplicar a un montón de empleos en vez de curar a esos empleos que efectivamente estén más alineados con tu perfil y el semáforo te va a ayudar a tomar esa decisión mucho más expedito así que nada nosotros como estamos súper contentos de tener estas iniciativas de esta cercanía con ustedes esta presentación por supuesto que se las vamos a compartir tiene enlaces en el contenido que les he estado comentando aquí bueno si ustedes están interesados en coach pro pueden igual buscarlo como getonboard.com slash coach pro también tenemos test gratuitos test que son desarrollados por getonboard que pueden hacer dentro de la plataforma también para mejorar su perfil para conocer un poco cuál es cuál es su perfil en base a las empresas a qué tan adaptables son o cuál es su feed cultural con las empresas también los invitamos a que los puedan hacer y también por último y cerrando nosotros bueno siempre estamos haciendo también iniciativas como estas este año tenemos el awesome fest que es nuestro festival más grande en gran board donde siempre estamos celebrando el talento y trayendo speakers súper súper buenos para que los puedan ayudar en ese camino de 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 búsqueda de empleo o conocer el mercado bueno software guru incluso pedro ha sido de los speakers que hemos tenido y es súper bueno este festival también gratuito y por último bueno también tenemos un discord donde están súper invitados a que puedan participar en esta comunidad a interactuar con nosotros o con otros profesionales como ustedes y y bueno tanto ayudar a otros como también pedir ayuda es parte de lo que siempre estamos buscando así que nada esa fue la charla que les traje para el día de hoy y